¿Qué me trata feo? Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste Y en mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí tu heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés la reja, mami, tenés la pendeja Ahora tengo la pecaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Te haciendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Porque Ya, 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 ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque Natina, 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 Natina Gracias.